A todos, en primer lugar dar las gracias al Ateneo del FPS, a Fernando, a Javier por su amabilísima invitación que en mi caso es un placer doble. Primero por estar con todos ustedes y poder hacerles partícipes en una pequeña medida, porque lo que interesa es lo que ella misma tenga que decirnos de la obra de una de las autoras que yo considero más interesantes, no solo desde el punto de vista de la novela histórica como ahora se les voy a catalogar en este momento de su carrera, sino de la literatura aragonesa. Por supuesto es nuestra invitada de hoy, que es más valiosa. Si yo dijera en este foro que estamos ante una persona que si hubiera nacido en la Italia del Renacimiento no hubiera desentonado, estaría tocando el tópico y sin duda estoy tocando el tópico. Por eso hago como que no lo he dicho y me prefiero aludir a la sala como una artista global. Y he utilizado el término artista en el sentido etimológico del término, no en el sentido latino del término. Una persona que tiene una formación para el arte o las artes. Ella tiene una formación interdisciplinar, que es algo muy de agradecer en los escritores actuales, que normalmente no suelen tener una formación ni humanística, ni científica, ni todo lo contrario. Con lo cual nos encontramos a veces con engendros producidos por la mercadotecnia que producen verdadero espanto. No solo al leerlos, sino simplemente al escucharlos hablar. Por lo tanto, Magdalena Sala es una persona que ha recibido formación en distintas disciplinas. Ha recibido formación en arte. Ha estudiado música, ha estudiado actuación, ha estudiado canto, ha estudiado arte dramático, ha estudiado filosofía, ha estudiado psicología, periodismo y literatura y ha cultivado en algún momento de su vida alguna de estas ramas del saber, optando finalmente, por supuesto, por la escritura. Nunca ha abandonado, quiero que ustedes lo sepan, porque enseguida se darán cuenta de ello nada más que comience su alocución, y estoy deseando alguna de sus armas, cosa que no debería de hacer. Ella nunca ha abandonado su faceta de actriz. Siempre ha acostumbrado a acompañar, sobre todo, su obra poética mediante el acompañamiento musical. La música es una sombra amable y permanente que acompaña Magdalena Sala allá donde va y ella misma ofrece recitales poéticos acompañados con distintos músicos en numerosas ocasiones. Ella es muy conocida, sobre todo, por su faceta como novelista, en la cual descolla actualmente el panorama español e hispano-americano. Sus obras son narrativas, me refiero. Son leídas no solo en nuestro país, sino también en los países hermanos de habla hispana. Y ha tocado diversidad de asuntos en su ya dilatada obra. Son más de 20 novelas hasta la fecha de hoy, de las cuales podría destacar algunas, pero sin afán de abrumar, si me lo permiten, quiero destacar algunas, centradas en un ámbito que ella conoce especialmente bien desde el punto de vista histórico, que es el Al-Ándalus medieval, momento en el cual ella ha ambientado la mayor parte de sus mejores novelas históricas. Yo destacaría, entre todas ellas, Walada, la Romella, que es una de mis obras favoritas. Una obra en la cual, con una arrebatada prosa, habla de una mujer que es descendiente de Abderramán III y que se enamora del poeta Aben Zaidún. Una mujer adelantada a su época y una mujer que nos enseña mucho, sobre todo a los varones, que leemos esta obra y que me parece, desde luego, una de las cumbres de su trabajo narrativo hasta el momento. Al-Manzor, una biografía del caudillo, ese caudillo que causaba pánico a los cristianos solamente con oír su nombre. Pues bien, Al-Manzor, ya caduco, nos revisa en esta novela su vida, pero también es una honda reflexión sobre el poder, sobre el interés por apasionarse en todo lo que se hace, incluso en la propia guerra. Es una obra, desde mi punto de vista, mayor. Y dos obras fantásticas como son Abderramán III y Boabdil, que me parecen dos obras extraordinarias en este sentido. No quiero subrayar tampoco algunas otras obras que se alejan de Al-Ándalus y que nos centran también en la media cristiana. Entre ellas, sobre todo, para mí, Doña Jimena es una obra de excepcional relevancia y creo que es una obra de innovación que todavía no dispone de una perspectiva histórica a los deficientemente amplia como para que la valoremos en su correcta dimensión. Yo creo que hace falta un poco más de tiempo para que Doña Jimena, la que fue mujer del Cid, sea una novela que demuestre hasta qué punto introduce elementos nuevos en la narrativa contemporánea en lengua castellana. Doña Jimena es un perfecto ejercicio de equilibrio. Juega con los símbolos, juega con los tiempos narrativos, juega con la matemática de los espejos, con la reflexión, con la refracción y juega con los colores. Es una obra exquisita que yo creo que gana conforme se lee una y otra vez y que gana y ganará con la relectura a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es una obra que quería también destacar. Y, por ir concluyendo, quisiera destacarles y recomendarles la lectura de una fabulosa novela de intriga que algún día algún director de cine tendrá a bien llevar a la pantalla. Me estoy refiriendo a su Maquiavelo, que fue publicado en el año 2005, que es realmente una novela fascinante en todos sus términos y, sobre todo, con una prosa cristalina que, a través de los distintos personajes de esta época convulsa, precisamente, en la Italia del siglo XV, nos enfrenta con las intrigas, con las ambiciones y con todas las pasiones, las buenas, las malas, las arrebatadas, las abrasadoras, las congeladoras del ser humano. Ejercicio en el cual, desde el punto de vista narrativo, Magdalena es una gran maestra, como lo es también en el ámbito de la poesía. Yo sé que a ella le produce un poco de pudor hablar de su poesía. A mí no le produce ninguno. Yo creo que, desde el punto de vista poético, hay dos libros de Magdalena de la Sala que, por encima de cualquier otra consideración, quiero destacar. Fundamentalmente, Sinfonía de una Transmutación, que para mí, está dedicado en el año 1995, para mí supuso, para mí y para las personas de mi generación, que ya andamos frisando más la cincuentena que la cuarentena, supuso una revelación, una verdadera transmutación, en el sentido del uso del verso corto, casi del haiku, casi de versos como cargas de profundidad, que eran directamente barricadas de ternura, barricadas de pasión, barricadas incluso de airada cólera en forma poética. Es un libro que a mí me parece insosvayable en la moderna poética aragonesa contemporánea. Y, trascendiendo al ámbito nacional, yo creo que los nombres de los cipreses que custodiaron mi ruta es una ácida, amarga y, a veces, melancólica, pero siempre lúcida reflexión sobre lo que no se ve al otro lado de la curva, aunque uno intuya que está. Quiero decir que, en ese sentido, Magdalena Sala, sí como narradora, tiene la capacidad de hacernos vivir, de enfrentarnos a nosotros mismos dentro de un escenario que ella trama, como si fuese una arquitectura muy sutil de enredos, personajes, ambientes y texturas, y nos lo introduce dentro de ella, como poetisa, creo que tiene la virtud de lo inefable, de ponernos a nosotros mismos frente a la disyuntiva de tener que decidir si ese poema realmente lo escribió Magdalena Sala o realmente hubiera sido ese poema que nosotros hubiéramos querido escribir en un momento determinado como el que nos está transmitiendo la sensación que narra. Bien, huelga mucho más por mi parte, así que, con esta breve introducción, me permito introducir a la alocución de Magdalena Sala. Muchas gracias, Magdalena Sala. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia y muchas gracias al Centro Politécnico Superior de Ingenieros de la Universidad de Zaragoza, al director, a los subdirectores, y al coordinador de la Ateneo, Javier Sánchez Asín, por sus gestiones y porque han querido contar conmigo para este foro de ideas que tiene tanto prestigio en el mundo universitario y cultural de esta ciudad. Gracias a Gabriel Sopeña, un gran creador, lo primero, un gran profesor, y además gran amigo, lo han visto, por su presentación y por acompañarme en esta sesión. La historia ejerce una gran fascinación en el subconsciente del ser humano. Las oportunidades de reflexión que brinda la historia nos pueden ayudar para aprender del pasado, al menos en teoría, y a veces viendo las situaciones actuales, a veces lo pongo en duda, pero realmente sí que creo que la reflexión del pasado está para aprender, para ayudarnos a entender lo que sirvió y lo que no, y para modelar aquello que nos interesa conservar y evitar lo que no deseamos que se repita. Quizá ahí radica una de las causas del éxito de lectores que tiene actualmente la novela histórica, pero también es cierto que en el momento actual que vivimos de crisis de identidad del ser humano, se precisan de referencias que ayuden a reconstruir los sistemas de valores y de principios filosóficos que sustentan un cambio social, y se precisa, por tanto, esa mirada sobre el pasado para comprender las claves que nos siguen faltando. La novela histórica puede ofrecer también esa fantasía de aprendizaje sobre el pasado, pero al hablar de novela histórica no olvidemos que estamos hablando de literatura. A partir de aquí yo voy a construir mi propia reflexión sobre el proceso creador de la novela histórica, partiendo del propio concepto de historia. Como historia entendemos la totalidad de sucesos humanos acaecidos en el pasado a partir de las fuentes conservadas que nos permiten reconstruirlo. El investigador ha de considerar y elaborar críticamente esas pruebas, evidencias y demostraciones de que dispone para descifrar los hechos históricos. También el novelador de la historia ha de seguir un proceso similar en su principio. El novelador ha de acatar o respetar los hechos, comprobar la fiabilidad de los datos y aportar una interpretación convincente o coherente con sus deducciones, pero el aporte literario transforma el resultado. La literatura amplía las perspectivas de acercamiento a la historia, elimina barreras a la divulgación y a la reflexión sobre el pasado, convirtiéndola en accesible y, sobre todo, permite la reconstrucción de esa historia pasada desde diferentes puntos de vista y, además, la interpretación sobre lo sucedido. Pero no olvidemos que esto es sólo desde la decisión del artista. Utilizo la palabra artista en contraposición a la de escritor, en este caso. El escritor escribe y el artista crea, haciéndolo desde el soporte de la palabra escrita. La novela ha de ser una creación artística elevada sobre la investigación histórica, sobre la interpretación de los datos y sobre la tesis deductiva de lo contado. Y el lector, además, debe comprenderlo y debe disfrutarlo así. Novelar es hacer uso de la palabra literaria, de la literatura. La que rescata la intuición, el alma creadora, la víscera, ese dolor útil de la implicación sin barreras y que encuentra su propia forma de expresión. Al hacer novela histórica, yo busco la carnalidad de la historia. Es decir, recrear las emociones y los procesos humanos de sus protagonistas para comprender las claves globales de la época. Concretamente, Gabriel, cuando nombraba antes Doña Jimena, es el ejemplo más claro de cómo esta intención yo la llevo al papel. Porque la carnalidad de la historia se logra a través de los personajes. Y para esto siempre es precisa la literatura. No me quiero levantar del papel porque si no me extiendo demasiado, yo casi prefiero reservarme para luego el debate y poder responder más tranquilamente a las preguntas. La literatura es la que permite construir personajes creíbles desde la experiencia humana. Y el personaje de la novela es precisamente el eslabón que une el proceso histórico como acontecimiento global, en general, casi independiente de los protagonistas, con el proceso humano en el presente, en que es capaz de comprender, disfrutar y reflexionar. Y reflexionar, es decir, extraer lo útil para el momento vital actual. El artista en algunos casos puede que no sea libre de inventar porque ya tiene datos, acontecimientos, rasgos, anécdotas, palabras, obras y referencias del personaje. Pero es el que ha de dotarle de vida propia. El artista es el que tiene que hacerlo trascender al lector y a la propia experiencia vital del lector. El autor tiene que entregarse a su personaje para remodelar ese esqueleto con lo que él debe reconstruir, un ser humano vivo y sangrante que va a hablar. Debe asumir la gestación del personaje vivida y sentida en todas las partes de su ser. Ver a través de sus ojos. Sentir a través de sus sentidos. Leer las cosas que ese personaje dejara dichas con oídos de su mismo sentimiento y de su propio momento existencial. Yo asumo mi enamoramiento por la historia. Eso debo confesarlo. Lo cual hace que mi exigencia conmigo misma a la hora de escribir novela histórica sea muy estricta y que mi investigación sea exhaustiva y minuciosa. Pero mi condición de creadora me ha permitido abrirme a otros recursos como son, por ejemplo, y en épocas de la alta edad media sobre todo, a otros recursos como son las crónicas de los poetas y la literatura de estas épocas anteriores a una constatación escrita de las crónicas, sobre todo a partir del siglo XIII ocurre. Estas crónicas de los poetas, por ejemplo, constituyen verdaderos documentos vivos de esas formas de vida, de pensamiento y de concepción del mundo de los protagonistas tratados. Busco lo no dicho, la otra cara de lo que sabemos. Quiero encontrar otra perspectiva para reinterpretar momentos históricos que creo pueden aportar luz a la búsqueda contemporánea de respuestas. Y planteo una hipótesis como autora, porque soy libre en mi creación y honesta en mi aportación, utilizando la palabra como instrumento de transmisión de un mensaje y de una hipótesis en esa interpretación histórica. Pero junto al planteamiento racional de la obra, es imprescindible el enfoque pasional, irracional o instintivo, como lo queramos llamar, de esta ejecución. Hay que constatar que la construcción literaria de una novela histórica no es esencial la verdad datada del hecho histórico. Defiendo que una novela histórica requiere muchísimo estudio previo. Yo soy un fiel ejemplo de todo el estudio que lleva mi propia creación de novela histórica. Eso es cierto. Pero para la creación escrita no es necesaria una alta dosis de erudición académica. Ni además es estética ni útil. Eso lo ha venido indicando la propia experiencia. Porque para que una obra trascienda los límites del olvido de los lectores, la novela histórica ha de ser ante todo buena literatura. A mí esto me lo enseñó una hermana, que es ese testigo oculto o la primera lectora de todas las obras. Es un buen reflejo de ese público anónimo y nunca me va a engañar. Entonces yo a veces ocurre que no solo le doy a leer lo mío, sino que a veces le pido que lea cosas que a mí no me da tiempo de leer, pero de las que necesito alguna referencia porque sé que lo voy a necesitar. Yo recuerdo que hace años le pedí, oye, léete esta novela a ver qué te parece, porque es que yo necesitaba alguna opinión, pues eso, como la suya. Y entonces, ella es una gran lectora, y cuando le pedí la opinión me dijo, es un libro para olvidar. A mí aquello me impactó de una manera que no puedo explicar, porque realmente los escritores escribimos para la inmortalidad de la obra. Es decir, hay... bueno, sí, también queremos vender libros, también queremos booms literarios y los editores sobre todo. Pero realmente la necesidad de trascendencia de la creación la siente el verdadero artista. Y sabemos que, al menos una parte de los que nos planteamos este tipo de creación literaria, sabemos que en aras o en brazos de esta inmortalidad de la obra vamos a sacrificar lo que es el propio personaje como escritor, el propio nombre e incluso el propio éxito económico. Porque realmente la trascendencia de la obra es lo que se busca. Sería lo más terrible, ¿no? Yo pensé en ese momento, sería lo más terrible que no me gustaría a mí que dijeran sobre un libro mío. Es para olvidar. Entonces, bueno, de alguna manera ese tipo de búsqueda de energía sí que marca una línea, una actitud ante la obra literaria. Como digo, para que trascienda los límites del olvido de los lectores, la novela histórica ha de ser buena literatura. Si no, no pasará de ser un mal producto literario, aunque tenga muchos datos, o lo que es peor, una crónica mal disimulada con pretensiones de literatura. El estudio de la historia adquiere matices diversos que van desde el contenido de los grandes acontecimientos históricos del mundo hasta los detalles de la propia historia personal y familiar de los personajes que no son conscientes de estar formando parte de la historia de esos acontecimientos. Esos personajes anónimos que, en un momento dado, también forman parte de estos grandes movimientos de la historia. Pero, en uno o en otro caso, historia es contar. La historia sólo se puede contar. No podemos vivirla porque somos parte de un tiempo y un espacio distintos. Pero necesitamos conocerla. Y no olvidemos que la historia sólo podemos vivenciarla a través de lo que nos llega contado. En realidad, el ser humano aprende, sólo aprende, de lo que le cuentan. Te cuentan cómo te llamas, quién es tu familia, cómo se llaman tus abuelos, en qué ciudad vives, cómo es tu cultura. Te lo cuentan. Recibimos contada la historia como forma de experimentarla. El ser humano siente curiosidad y necesidad de vivenciar su pasado temporal y de comprenderse en el transcurso de la experiencia vital. En contar la historia está la posibilidad de acercarla a aquel que busca sus propias referencias. Y la realidad es que conocemos la historia por lo que otros nos han contado de ella. Y a su vez, antes o después, nos vamos a convertir en contadores de experiencias históricas. Y además, vamos a descubrir nuevas formas de contarlas y así vamos a ampliar los marcos de referencia que nos permiten entender los puntos de vista, las perspectivas y las interpretaciones propias de otros que además también le están contando. Esto nos permite crear un mosaico de información. Es decir, aceptar que no existe una sola verdad, ni una sola realidad. Que contar la historia tiene una buena parte de subjetivismo o de interpretación personal y que la multiplicidad de perspectivas ofrecidas al investigarla y contarla puede enriquecer, si queremos, esa posibilidad de comprenderla. Pero para asumir el estudio de las fuentes desde el academicismo están los historiadores. Y porque no sólo es saber qué pasó, sino que necesitamos también saber y comprender por qué pasó y para qué pasó, se requiere otra figura libre de exigencias con las fuentes aceptadas, otra figura que se permita deducir, recrear e interpretar desde perspectivas humanas. Y ahí está el artista como escritor que va a permitirse a través de la literatura estos permisos que el academicismo no se puede ni plantear. Frente a la historia como simple recopilación de datos y de acontecimientos sin acceso a los secretos que guarda el tiempo anterior, surge la necesidad de la historia como relato de la experiencia cotidiana que hay detrás del acontecimiento impersonal que ha quedado señalado como decisorio en el devenir del tiempo y el relato de la causa que motivó ese acontecimiento. ¿Qué había pasado para que ocurriera esa cosa y no otra? ¿Cómo eran aquellas personas que originaron el hecho? ¿Quiénes eran y cómo vivían la vida que les tocó vivir a aquellos personajes que rodearon al hecho histórico? Con todo esto podemos estar más cerca para acceder a las claves sociológicas, antropológicas y filosóficas que nos permiten un aprendizaje útil y que a partir del siglo XIX son las que empiezan a tenerse en cuenta a la hora de analizar y de hablar de novela histórica. Pero es algo que ya los griegos empiezan a hacer aunque no le pongan ese nombre. Siempre ha existido la novelación de la historia pero como digo es a partir del siglo XIX con la consideración de Leopold Ranke que reconoce que las circunstancias históricas del escritor exigen la observación crítica de las fuentes en lo que entendemos implícitamente el reconocimiento de que no puede existir la completa objetividad del historiador ya que todos los historiadores son también producto de su tiempo y de su entorno. Aquello permitió que la novelación de la historia se disparase. Realmente ya se reconocía de alguna manera ese permiso de que no puede existir una única verdad de que no existe la objetividad y entonces ya permitía esa licencia de la interpretación personal y era lógico que entonces hubiera un aumento de la novela histórica como aportación a esa investigación del pasado. Pero como digo reabriendo esta posibilidad de que la historia pueda ser una literatura que trabaja sobre materiales eruditos se estaban ya retomando las fuentes de los autores de la Grecia Antigua del mismo Herodoto. Herodoto consideraba o sea, Herodoto recogía los sucesos de su época en prosa narrativa. Entonces la investigación sobre religión costumbres, persona y arte personas y arte fundamentadas sobre fuentes documentales se asociaba a la filosofía. Es decir, sobre el relato de los sucesos se aplicaba en consideraciones filosóficas y no nos escandalizábamos ni le poníamos titulaciones como se ha puesto ya en lo contemporáneo. sino que construía el conjunto de lo que hoy entendemos como historia. Herodoto que es tenido lo recuerdo como el padre de la historia nos da el concepto de historia al titular su gran obra como historias es decir, en griego investigación, búsqueda búsqueda evidentemente de las respuestas a las eternas preguntas que se plantea el ser humano. Herodoto posee la formación de un hombre cultivado en la retórica o arte de influir y persuadir mediante el lenguaje. Es decir, no es sólo contar, cronicar, enlazar una fecha con otra sino que está utilizando un lenguaje que va a influir en quien recibe esa historia contada. Evidentemente Plutarco ya aporta una forma de estudio de la historia a través de la recreación psicológica de los grandes personajes recogidos por ejemplo en su obra Vidas paralelas una serie de biografías fruto de una esmerada investigación pero que incluyen también anécdotas y citas morales combinando reflexiones éticas con agudos retratos psicológicos inspiradoras de obras tan inmortales en el futuro como por ejemplo algunas de Shakespeare el propio Julio César o su Antonio y Cleopatra por ejemplo están inspiradas en capítulos de las Vidas paralelas de Plutarco. Entre los romanos es Salustio quien desarrolla un brillante estilo literario y da un paso más adelante porque se permite el análisis político a través de comprender las motivaciones humanas algo tan contemporáneo como esto ahora nos estamos dando cuenta que hay un análisis de la historia que nos lleva a comprender que hay resultados consecuencias en lo político y en lo humano que derivan de decisiones personales algo tan terrorífico y tan y tan bueno y tan tan grandioso como eso y esto pues ya lo habíamos ya lo teníamos en el propio Salustio. no es lo mismo novelar la época que novelar el personaje para mí creo que es el personaje el nexo de unión el nexo de unión para poder conseguir esta esta repercusión en el lector ahora lo diré en la novelación del personaje histórico la historia es un telón de fondo un contexto porque pasa a primer plano el intento de descubrir conocer y desentrañar la parte humana inmortal de los protagonistas del hecho histórico el personaje protagoniza la historia y la modifica bajo su influencia a mí esto no deja de asombrarme y de aterrarme de alguna manera el gran personaje histórico tiene una dimensión épica que parte de su personalidad de su riqueza como ser humano una dimensión de su riqueza o de su mezquindad pero de su mortalidad una dimensión que trasciende hasta la consideración de símbolo para el resto de seres humanos o quizá mejor dicho de arquetipo que encarna una serie de valores que están guiando otros caminos en la natural necesidad del espíritu humano que necesita de guías y de modelos la inmortalidad de algunos personajes se determina en relación a la herencia de valores que deja su ejemplo instintivamente la conciencia histórica de las personas selecciona esa herencia de valores que permiten avanzar a la humanidad y eso es lo que convierte a algunos protagonistas históricos en parte de la cultura popular es decir en hacedores de ese modelo en hacedores de esa influencia en arquetipos porque aportan toda una cosmogonía de símbolos que están impresionando nuestro subconsciente colectivo desde mi punto de vista bueno yo soy estudiosa muy estudiosa de la psicología yunguiana de los símbolos de la influencia de los cuentos tradicionales y la creación de arquetipos que es en lo que creo que se basa la inmortalidad de grandes obras de nuestra literatura a mí pues me me sigue pareciendo que es la bueno pues que sería el gran hallazgo ¿no? yo con crear en toda mi obra un arquetipo al estilo de los que creo Shakespeare o cualquiera de los grandes autores que tenemos por ahí pues bueno ya diría pues me voy a dormir ya no tengo nada más que hacer porque realmente eso es lo que garantiza ya no la inmortalidad sino que ese modelo esa construcción psicológica le está sirviendo a aquel que es al destinatario ¿no? de todo este gran de todo este gran milagro que es la creación desde mi punto de vista los grandes personajes históricos forman una mitología cultural son nuestros dioses héroes históricos perpetuados a través de la memoria colectiva expresada igual en libros de texto en novelas y en historias contadas verbalmente y destaco esto porque hay arquetipos relacionados con personajes históricos que nos han modificado a lo largo de los siglos no olvidemos que los grandes personajes históricos de nuestra cultura nos han sido revelados en nuestro propio seno familiar de boca de nuestro padre o de nuestra abuela que nos recuerda como le hablaron de niño de Atila de Moisés de Julio César de Alejandro Magno Marco Polo Leonardo da Vinci Maquiavelo Goya Julio Verne y una inmensa lista de personajes inmortales que realmente la impresión que tienen en nuestro subconsciente no es la de su historia concreta no es la de su hecho sino la de ese modelo de comportamiento de conducta de actitud es decir la de un arquetipo en la historia curiosamente estos arquetipos luego se han visto reforzados en el mundo académico es decir no han sido no han sido modificados luego cuando los hemos estudiado en el contexto de la historia en la historia de nuestros grandes personajes históricos va implícito el relato de la propia historia del ser humano ellos son los planetas de una cosmogonía cultural que rige nuestros destinos y forman así la mitología que nos enseña cuáles son los dioses y los héroes de los que venimos nosotros sus herederos que hicieron en qué se equivocaron qué nos enseñaron debo desvelar aquí aunque haga otro paréntesis que desvelar hasta qué punto ese arquetipo ese modelo que se nos transmite a través de algunos personajes era cierto o era fruto de un tópico es lo que a mí me ha llevado a analizar en algunas de mis obras varios de los personajes más arriesgados el propio Machiavelo y realmente te das cuenta como a veces el arquetipo creado a través de un personaje no tiene que ver con el personaje tiene que ver con la necesidad de crear un modelo de una época o viene pues incluso en el propio Machiavelo pues como una perfecta campaña o contubernio de marketing marketing actual pero perfectamente estudiado en un siglo XVI que pretende desvalorizar toda la aportación la enorme aportación intelectual de Machiavelo asociándolo a algo peyorativo como es la manipulación la mezquindad o la maldad es decir es interesantísimo y a partir de ahí es bueno pues a mí es lo que me motiva para abordar grandes retos literarios pasó me pasó también con Doña Jimena la Doña Jimena que nos llega el modelo de mujer que nos llega como Doña Jimena es la mujer pasiva la eterna esperante en la ventana viendo partir y llegar al héroe claro resulta que en desentrañar esa verdad esa carnalidad de Doña Jimena es donde verdaderamente descubres no solo la dimensión humana sino por ende la dimensión de toda una época que estaba oscurecida detrás de la mitificación del personaje de un personaje como es el Cid no me quiero extender también podría decir que también tiene mucho de mito ese Cid que nos llega pero bueno es materia de otra cosa y si no me voy a extender mucho dicho de otro modo esta cosmogonía de personajes de grandes personajes históricos irían formando una épica popular relatando sucesos históricos centrados en sus protagonistas que compendian y expresan el carácter o los ideales de un pueblo en un momento crucial de su historia en un siglo XII perdonad otro paréntesis en un siglo XII por ejemplo donde el modelo para educar a las mujeres interesa que sea una mujer pasiva la perfecta esposa no culta sumisa y siempre sombra del hombre nos lleva perfectamente encarnado a través de una doña Jimena que recuerdo que conocemos a través del poema de Mio Cid que es un cantar de gesta escrito como mínimo cien años después de lo que son los sucesos en una cultura donde en un momento histórico donde nadie sabe leer y escribir no olvidemos que la oralidad es la base de la transmisión de conocimientos de la transmisión de información es muy hábil que en un momento dado a partir del XII cuando se empieza a consignar la historia por escrito y cuando se comprende el inmenso poder de lo escrito porque a través de lo escrito se pueden crear valores o sea se pueden crear modelos de comportamiento y valores de educación pues es muy interesante ver como a la hora de reflejar determinados acontecimientos estos cantares de gesta nos transmiten modelos tanto para el hombre como para la mujer y eso verdaderamente es algo que debemos consignar sin enjuiciamiento a la hora será el tiempo que redimiento de historia pero realmente tenemos que ser conscientes porque luego a la hora de analizar la historia pues te das cuenta de que a veces esos personajes no tienen que ver con esos modelos que se les asignan con esos tipos o maneras de ser que se les quieren asignar que convierte a un personaje en gran personaje histórico evidentemente su perdurabilidad en el tiempo pero también su identificación con un contenido con un significado que se archiva en la memoria colectiva de la humanidad unas veces la bondad que han aportado y otras veces el desastre cualidades dispares pero igualmente útiles para este firmamento de símbolos en el que nos miramos los demás humanos que decidió que Cristóbal Colón sea uno de los grandes héroes de la cosmogonía de la historia del mundo evidentemente lo sabemos pero no sólo es su descubrimiento y la importancia del hecho sino también lo que el propio Colón simboliza su fe en sí mismo su independencia como aventurero o su empecinamiento en una idea ¿qué queda de Julio César? su ideal el símbolo de poder imperial el gran emperador traicionado por cierto Cleopatra el Egipto glorioso la seducción Shakespeare el escritor por antonomasia Leonardo el genio creador por excelencia Cervantes el Quijote el protagonista identificado con su obra sin embargo esto no sería posible sin la aportación literaria de los narradores que contaron su historia esta aportación literaria es la que conmueve e impresiona el ánimo del receptor de los relatos integrando la parte emocional de lo que le ha sido transmitido no es el dato lo inmortal sino la conmoción emocional que lo contado ha originado en el que lo recibe no podía ser de otro modo la aportación creativa del contador de la historia incide directamente en la receptividad creativa del destinatario y se encuentran en la recreación de un lenguaje que trasciende lo racional hablo como escritora yo no creo en la verdad ni como valor absoluto ni como valor histórico ni como valor literario creo que ha quedado patente manejamos suposiciones interpretaciones subjetividades recuerdos restos y todo ello después de que ha pasado creo que solo podemos aspirar a acercarnos a como determinados individuos protagonistas o anónimos han podido vivir su verdad una verdad individual y colectiva pero nada más todo ello es a tener en cuenta a la hora de construir la tesis interior que subyace en el relato histórico y sobre todo para la coherencia del relato es decir yo creo que es necesaria la armonización del personaje con su época de una forma creíble al exterior no le podemos asociar cualidades modernas a un personaje antiguo de otra época porque además hay el lector que no es tanto entiende que hay una hay una distonía y anacronismos que a lo mejor no en fechas pero sí en conceptos en cualidades la deducción final de la novelación debe ser debe ser coherente armónica y creíble el novelador no está construyendo una biografía lo cual comportaría circunscribirse al hecho histórico y para eso pues ya sabemos donde las podemos encontrar el novelador de un gran personaje histórico se convierte en el contador de la historia personal de ese personaje con valores traspasables eso sí a la sociedad colectiva con una psicología individual que se relaciona con el momento que le toca vivir con unas emociones y contradicciones personajes que lo obligan a interactuar con elementos intangibles que le otorgan una dimensión heroica de trascendencia hacia la colectividad partiendo de mi más profundo respeto por la historia como ciencia pienso que la novelación de la historia va más allá de la propia investigación histórica porque pasa a formar parte de un ideario colectivo que construye referencias ineludibles en el propio futuro de la historia manejamos un lenguaje de símbolos aunque no nos centremos en ello y repercute de una forma u otra elaborando una hipótesis a partir de la investigación deductiva de las fuentes que utilizamos no creo que se deba inventar el hecho histórico como tal sí reinterpretarlo dentro del contexto comparativo con la evolución del personaje como elemento diferenciador el novelador de la historia sí que tiene un libre albedrío que depende de su autoexigencia en utilizar datos que no son estrictamente comprobados históricamente pero que le van a servir en la novelación de todos los elementos conseguidos se extrae una deducción no sólo creíble sino coherente con la propia consideración como autor en mi análisis la novela histórica se apoya en dos planos complementarios y decisivos el deleite en el uso de la palabra literaria y la investigación en la historia planos que deben estar que deben estar equilibrados es decir hay que acercarse al hecho histórico y que esté bien contado el escritor ha de buscar por su parte equilibrio entre lo individual y lo colectivo la objetividad y la subjetividad la emoción y el estudio la reducción y la ética la investigación y el instinto literario yo sé que son muchas polaridades pero todo eso se lo tiene que plantear un autor porque no es verdad que una novela histórica pueda hacerse como pues eso en serie no todo vale y en todo caso es cierto lo que he dicho que depende de la autoexigencia del artista el el discurso literario debería aunar el dato histórico el argumento del personaje y la tesis interna o mensaje propuesto para la trascendencia e intentar esa respuesta a la pregunta de por qué las cosas fueron así y no de otra forma o mejor para qué fueron así y no de otro modo pero no olvidemos que la buena novela histórica será aquella que una vez desprendida del gato del contexto histórico sigue contando algo es decir la novela histórica debe contar algo por sí misma elevándose sobre el gato y el academicismo es decir debe ser literaria yo consigo la novelación historia como una forma de épica poética heredada de los griegos en la que el relato de los sucesos históricos o seleccionadamente legendarios se concibe centrado en el personaje para dar unidad al texto eso supone adentrarme en la personalidad humana de los personajes en sus motivaciones íntimas y en esa relación con los hechos históricos por eso intento desentrañar ese significado ulterior que como personajes pueden aportar al mundo de los arquetipos por ejemplo en Abderramán III analizo el poder como obediencia al propio destino con Almazor estudié la ambición y sus formatos sus motivos sus patologías con Moabdil la frustración con Maquiavelo analizo la hipocresía social en la cortesana de Taifas por ejemplo una novela que me gusta mucho analizo la mentira en todos sus formatos es decir hay siempre un tema un tema que subyace al propio argumento a la propia construcción del personaje e incluso a la propia época es a veces sobre todo extraer la lección que guardan para el ser humano de hoy los personajes históricos manejan emociones humanas experiencias humanas consecuencias humanas y creo que es ahí donde el lector contemporáneo comprende y extrae aquello que esa novela histórica a través de un personaje guarda para él al modo griego nos planteamos me planteo la novela histórica en su clasicismo más rotundo es una tragedia griega no desde el melodrama sino desde la certeza en la que el lector es cómplice porque ya conoce el final del hecho histórico la historia está ahí para todos es decir ya sabemos cómo acaba Goabdil ya sabemos cómo acaba Maquiavelo ya sabemos cómo acaba Doña Jimena pero lo que importa es conocer la tragedia íntima de aquellos que vivieron ese periodo histórico asistir al desarrollo del hecho íntimo de sus protagonistas porque ahí está lo único lo valioso aquello con lo que el espectador lector necesita identificarse para comprender en su propia piel yo no quiero terminar sin nombrar porque aunque me he centrado un poco en el análisis racional del hecho literario pero hay premisas personales que ya he aventurado antes creo que son imprescindibles a la hora de plantearte la novela histórica son el instinto y la pasión instinto y pasión como procedimiento para enfrentarte a la obra porque al novelar la historia la implicación del escritor artista con su escritura y con su investigación es física psíquica y espiritual bueno investigamos imaginamos comparamos comparamos deducimos contrastamos estudiamos sobre la historia pero solo se puede conocer el hecho histórico y más que nada el personaje histórico solo si nos metemos en su propia piel y eso es lo más difícil realmente hay que buscar la magia de que ese encuentro con la propia memoria del personaje te lleve a ti a un encuentro que te permita conocer la historia desde dentro de la emoción y que permita hacerla trasladar también al lector desde ese mismo desde esa misma zona desde esa misma polaridad comparto así y no saben la alegría que me di cuando cuando encontré eco de mis propias teorías en las propias teorías de Marguerite Yurcenar bueno yo no la sí que había la había leído como autora pero no conocía sus ensayos sobre la creación literaria y bueno fue verdaderamente liberador y de un enorme agradecimiento conocerlo ¿no? porque venía a refrendar lo que ya sentía y lo que ya pensaba Marguerite Yurcenar ya saben que es autora de Memorias de Adriano símbolo por Autonomásia de la novela histórica del siglo XX que marca la auténtica etapa moderna de la literatura histórica ella es poeta y estudiosa de la mitología como yo misma quizá también encuentro ecos ¿no? de esa facilidad de traspasar ¿no? esa esa vivencia a lo no racional y también como yo creé la escritura de la historia como pretexto a veces de investigación en el alma humana y sobre todo en la investigación de ciertos conceptos que afectan a lo humano como son la inmortalidad el amor y la pasión ella habla también de meternos en la piel del personaje y contemplar el momento histórico con sus mismos ojos los ojos de su emoción y de su carnalidad ella dice con un pie en la erudición y otro en la magia o más exactamente y sin metáfora sobre esa magia simpática que consiste en transportarte mentalmente al interior de otra mente el novelista entonces no hace más que interpretar mediante los procedimientos de su época cierto número de hechos pasados de recuerdos conscientes o no personales o no tramados de la misma manera que la historia yo añado meterte en la piel del personaje es dolerte con él de sus procesos y vivirlos mágicamente en tu propia piel en efecto es una forma de magia que permite que en la propia piel del escritor ofrecido a su escritura se manifieste la gesta del héroe que ha invocado para hacerlo hablar yo personalmente sé que me ofrezco para en mi propio proceso místico de escritura me ofrezco para ser voz de mis personajes y ellos aceptan porque si no se revelan evidentemente y tengo que renunciar pero aceptan enfrentándome a zonas oscuras de mi propia alma una vez iniciado el proceso eso sí ya es tarde para echarse atrás porque el personaje engancha al autor para vivencias excepcionales que le aportan conocimientos insospechados y que le llevan a conocer otras realidades y perspectivas de las cosas otros motivos para los actos otras conclusiones sobre las causas y es gracias a la propia vivencia en esta propia piel que el escritor puede servir de puente para que el lector no nos olvidemos no existiría nada sin el lector pues eso a través de este ofrecimiento de vivenciarlo en tu piel es como puede servir de puente para que el lector viva la misma experiencia apasionada en sí mismo y en su piel pues hasta aquí mi charla y muchas gracias por escucharme tan atentando muy bien muchas gracias a Magdalena con permiso de escritor del Ateneo y del estudios del CPS abrimos un turno de debate si es si es voluntario te has hecho un esquema si yo creo que Magdalena nos ha hecho un retrato interesante fundamentalmente en torno a dos puntos clave yo creo que ella ha diferenciado muy bien el oficio de historiador en el sentido que conocemos la ciencia sea esta ciencia técnica o lo que denominamos ciencias humanas ese cognitio re hipercausas inteligencia de las cosas por las causas que las desarrollan y por otra parte lo que ella ha definido muy bien como ella si se han fijado ustedes en todo momento se ha referido a recreación remodelación reconstrucción es decir el autor como elemento intercalar entre la obra lo creado y lo que vuelve a ser creado a través de él yo me atrevería a comenzar el debate si me lo permiten si con una pregunta recuerdo una frase de Mark Twain en Tom Sire que cuando a él le preguntaban de qué manera vivía él la literatura Mark Twain siempre decía que la literatura que él no vivía la literatura que la literatura le vivía a él en qué sentido tú cuando accedes tus novelas están documentadas de una manera magnífica hasta tal punto lo digo para quien no haya tenido ocasión de acercarse a alguna de las novelas de Magdalena que al final tienes una deferencia cuasi académica en el sentido de que es decir es cierto que fulano desarrolló la batalla en tal fecha no es cierto que fuese acompañado por Mengano Mengano murió tres años antes que él etcétera es una licencia que tú tomas pero que tienes la honradez de participarle al lector hasta qué punto cuando tú te enfrentas a una novela tan complicada desde el punto de vista literario por ejemplo como Maquiavelo en la cual hay una multitud de afluentes los Medichis toda la situación de la República Florentina en ese momento cuando te documentas hasta qué punto te dejas arrebatar por la obra de creación o es un proceso posterior te arrebatas antes o después es decir ese proceso interactivo del cual nos has estado hablando prácticamente durante toda tu adocución es un pretexto o un posttexto no sé si me explica sí, perfectamente perfectamente sería fácil sintetizar si yo tuviera capacidad de síntesis diciéndote es un pretexto pero no es fácil no es fácil simplificar una respuesta porque a veces es un proceso muy conjunto yo necesito enamorarme de enamorarme del proyecto lo que pasa es que el proyecto se va creando en la medida que yo voy encontrando porque bueno investigar es que estamos investigando continuamente pero no es algo distinto tú buscas pero la magia es encontrar y las cosas te encuentran y a mí me ocurre a mí a lo mejor pues creo que creo que mi proyecto bueno pues elaboro las líneas maestras de algo que creo que va por ahí y resulta que es verdad que utilizando eso como excusa pero me encuentra lo que verdaderamente estaba destinado a que yo novelara y eso es así o sea lo digo con toda humildad a un arriesgo de parecer un poco oida pero no yo soy esencialmente poeta entonces manejo una manejo una facilidad de contacto con mundos ignotos que lejos de bueno pues que yo no sabía que se podía trasladar a la prosa pero realmente cuando me piden la primera novela cuando me piden una editorial después del libro de relatos de moras y cristianas que fue el primer experimento en prosa y tal pues cuando a mí se me pide más prosa yo ya llevaba varios libros de poesía escritos y yo pasé una verdadera crisis personal porque no sabía cómo abordar la prosa porque la prosa es verdad que es un planteamiento más racional y yo siempre he sido más instintiva he necesitado siempre enganchar con ese instinto y con ese volcán creador para que se exprese hasta que no me di cuenta que no tenía que abandonar la actitud la actitud de la poesía para enfrentarme con la prosa yo no descansé pero es cierto o sea no tienes que no tienes que abandonar el componente el componente mágico el componente de dejarte enganchar por eso que te está esperando por eso que te está encontrando a ti entonces bueno pues hay un planteamiento previo de la época hay un planteamiento previo a veces del personaje o hay un planteamiento previo a veces del mensaje nunca porque el mensaje es lo que se va conformando porque es lo que tú vas encontrando en la medida que construyes pero por ejemplo yo recuerdo Doña Jimena nuevamente referenciada aquí hay un personaje grandioso con el que yo me encontré que es Doña Urraca tú lo sabes y con Doña Urraca tuve que mantener un verdadero pulso de equilibrio porque Doña Urraca era tan potente que se hubiera podido apoderar de esa novela entonces claro aquí sí que está la razón como estructura mental del escritor es decir saber lo que quiere saber cuál es su objetivo y saber cuál es el esquema el esqueleto por el cual tienes que conducirte para no desviarte y para que la novela en vez de ser una novela coral porque los personajes los varios personajes hacen novelas corales pero para que no se te desmande y se te vaya por aquí por allá pero realmente hay hallazgos que no se pueden que no se pueden ni evitar ni negar hay hallazgos que te vienen a ti y que tienes que darles cabida y entonces el reto es eso el cómo los encajas porque realmente son descubrimientos para ti lo que ocurre es que estás aludiendo mucho más al oficio de escritor digamos que a lo que yo te planteo que al investigador exactamente yo lo que te planteaba un poco es hasta qué punto consideras la novela histórica esta más reciente que nos atiborra de datos y que nos intenta hacer jugar a a determinado tipo de de juego que a lo mejor no es muy divertido es decir desde un punto de vista de la reivindicación de la historia como ciencia moral que has hecho en tu locución planteas axiomas alguna vez es decir a partir has mencionado a Plutarco Plutarco tomaba un griego y un romano Licurgo y Numa dos grandes legisladores por ejemplo un escritor como era Plutarco en el siglo II después de Cristo que lo que en realidad estaba pretendiendo decir es que cualquier tiempo pasado al suyo era un tiempo bastante corrupto por cierto él que era un griego allí en los círculos lecto de Julia Dorna bueno era mucho mejor aquel tiempo en el cual los hombres tenían que luchar realmente por el dominio en medio ¿tú planteas alguna vez un axioma y sobre el construyo? siempre me lo he preguntado sobre todo con Jimena con personajes como Maquiavelo con ese tipo de personajes en el sentido de que tú decías de recreación de intento de aproximar al espectador no la verdad pero sí una verdad por lo tanto ese planteamiento de un axioma no del axioma no yo es decir no puedo evitar no puedo evitar que en el plan que lo que yo intento acercar al al lector sea al menos mi verdad mi verdad es esa interpretación sobre la historia sobre la investigación histórica sobre los los hechos que que yo estudio ¿no? pero intentando responder a a lo que me preguntas Gabriel sí que te puedo decir que de todo la maralla de investigación que que eres capaz ¿no? de de necesitar y de utilizar para construir una novela a la hora de construirla en el proceso de escritura tienes que tener una una gran humildad porque tienes que renunciar a muchas cosas a muchas cosas es decir hay muchos datos que tú sabes que conoces pero que que no le valen para o sea que que únicamente pueden servir a un ego vanidoso para demostrar que eso lo sabes pero no pero no le valen al personaje no le valen a la historia no le valen al lector entonces ahí sí que hay que tener un equilibrio y un temple que vas adquiriendo con los años y que yo relaciono mucho pues bueno pues con esa humildad con saber renunciar a a lo mejor a tu a tu necesidad vanidosa y pensar siempre en lo que en lo que va a llegar al lector y al lector tiene que tiene que llegarle la oportunidad de que él haga su propia recreación de la historia de que de que él pueda elaborar su propia hipótesis su propia opinión y de que en todo caso si quiere más datos pueda acudir a las fuentes históricas para aumentar su erudición es cierto que añado apéndices finales donde desvelo que es novelación estricta que es acontecimiento o hecho histórico porque bueno a mí eso me gusta y ahí a lo mejor incluso tienes la posibilidad de añadir algo de información pero como información en una novela como digo la novela histórica la buena novela histórica esa que deja esa que deja impregnado el ánimo de ese contento no necesita no necesita esa abundancia de datos que te mare que te hace perder el hilo de lo que realmente te interesa no lo necesita entonces ahí a veces pues se utiliza el exceso de datos para demostrar una erudición pero no disimula la verdad a veces pues es que hay una ausencia de recursos literarios importante entonces yo a esa renuncia del del exceso de datos es algo que he ido aprendiendo porque realmente acabas sabiendo mucho más de la época del contexto del personaje mucho más de lo que puedes explicar pero lo que importa en una novela como he dicho antes es que quitándole ese contexto histórico la novela se sostenga siga contando algo siga interesando por los personajes por la intrahistoria de los personajes y entonces bueno si además ese contexto histórico está ensamblado en un trama bueno pues eso es fantástico pero eso va surgiendo también es decir tú co-creas la novela hay un planteamiento previo hay una estructura una arquitectura así como el poema es verdad la poesía pues es verdad te invade te vive y te da la vuelta y te deja turulato en la novela es verdad que hay un planteamiento racional previo que necesita o sea que es una arquitectura y yo por eso en mis novelas la forma de construir las novelas según como están los capítulos o las partes esa es estoy desvelando ese es el esqueleto ese es el esqueleto Machiavelo la construyo en cuatro partes porque el cuadrado es la base de la arquitectura renacentista es decir esa fijación en la armonía en el equilibrio del cuadrado es lo que empieza a transmitir ya esa esencia del renacimiento esa esencia de unos conceptos filosóficos que es absurdo pegarte en una novela un capítulo explicando la esencia filosófica o de donde nace el renacimiento o de que fuentes humanísticas bebe no la sutileza de utilizar símbolos de a lo mejor en una frase como las pinceladas de goyafís y ahí lo estás viendo todo esa es la maestría que se busca en la literatura autores y lectores y yo le doy mucha importancia a esos símbolos secretos donde Jimena está construida en tres partes porque es alquimia porque en esa novela estoy hablando de la alquimia y de la alquimia además también desde la experiencia de lo femenino desde esa mujer que nace que nace identificándose con la salida del sol el negro que llega a la luna llena que se identifica con el sol del mediodía el blanco color alquímico que es la mujer que toma o sea la mujer adulta y el sol al final de su viaje que es el rojo que simboliza la sabiduría adquirida en ese viaje circular de la mujer entonces claro me diréis pues bueno esos símbolos hay que explicarlos pues bueno a veces explican pero no es necesario porque los símbolos llegan 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 y no se sabe cómo pero llegan porque estamos estamos desde utilizando recursos del subconsciente para el subconsciente del lector entonces eso llega y eso es magia claro que es magia lo que pasa que o arte pero eso iba a decir lo que pasa que yo actúo desde una consciencia no hablo de conocer sino de una consciencia de cómo puedo utilizar ese símbolo lo hago recurso literario porque pero claro confío plenamente en que eso hay algo que lo va a recibir lo va a percibir mejor dicho y entonces ¿qué pasa? mensaje recibido porque en Machiavelo se está entendiendo no sólo el renacimiento sino la base del renacimiento de dónde viene ese humanismo el juego de proporciones el juego de no sé qué y en Doña Jimena se está entendiendo todo el conocimiento alquímico no sólo de la mujer sino del propio viaje del sol que no es más que una metáfora de esa búsqueda del saber del ser humano pero bueno entonces en todos los en Abderramán III los capítulos son las doce figuras de la maravillosa fuente del del palacio que corona o sea de Medina Zahara una fuente maravillosa que cuentan las crónicas que era vamos soberbia hecha en mármoles de colores y que eran doce animales con toda la simbología que en ese momento se conocía y se comprendía de los animales claro hemos perdido tanto conocimiento esotérico porque ahora le llamamos esotérico porque no es oficial porque no está admitido así como pero realmente es de una riqueza interna ese conocimiento eso que transmiten los símbolos que bueno de alguna manera lo hemos perdido bueno pues en Abderramán los doce capítulos que están coronados por cada uno de los de los animales el nombre y una frase que equipara ese animal a Abderramán a cada uno de los doce periodos de la vida de Abderramán porque no olvidemos que Abderramán es el estudio de este gran personaje histórico pero también un estudio de su destino como hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento de su propia implicación personal de cómo de sus renuncias de cómo él tiene que renunciar para aceptar ese destino de poder y entonces en cada uno de esos animales curiosamente va implícito cada una de las fases de la evolución personal de ese hombre entonces bueno para mí la novela me gusta jugar con ese esqueleto con esa estructura que te permite a partir de ahí poder ir levantando un edificio como si fuera una catedral gótica en la que luego vas a poder ir añadiendo pues eso las estructuras los músculos la piel y ya por fin los últimos elementos los últimos adornos pero sin una estructura sólida cualquier adorno se va a la porra entonces yo no sé si he contestado por fin lo que ocurre es que no es muy normal en historiadores perdón en novelistas que practican la novela histórica si es más normal en compositores de música o en poetas que dejen al lector que cierre el círculo pero mi experiencia con novelistas que tratan temas históricos eres una de las dos otras estructuras que conozco en ese sentido que proponen el lector que cierre el círculo en el sentido que tú estabas bueno yo tendría muchas preguntas invito a al resistente por favor a que pregunten lo que lo que deseen ¿alguna cuestión? sí bueno primero muchas gracias por la exposición quería hacerte una pregunta en el en general las he escogido siempre personajes conocidos que por lo tanto claro uno mismo cuando tú creas un personaje en la época en la que tú estás viviendo creas un un personaje justicio y le atribuyes con la historia que consideres en ese caso estás generalmente constreñida a su historia pero sin embargo hay un proceso de creación que me se me antoja muy difícil y que quería que un poco recomendases que lo has tocado que es claro tienes un conjunto de datos y quizás algunas referencias históricas pero lo que el intentar comprender lo que siente esa persona el por qué cuando vive ha tomado unas decisiones o qué ha sentido es un proceso puramente de encontrarte tú con el personaje ¿no? sí ¿entonces cómo abstraes o cómo eliminas o si no es necesario en realidad porque de lo que se habla son de valores tan intrínsecos de la persona que son inmortales en fin te entiendo perfectamente y es verdad es un proceso difícil y osado y osado yo creo que la que que ahí me apoyo me apoyo honesta sinceramente pero pero con premeditación y alevosía en mi condición de poeta es decir yo ahí tengo que poner en marcha y hacer valer una una fe en ese proceso de creación del personaje es decir me tengo que que creer que estoy metiéndome en la piel del personaje aún a costa de poner en riesgo y hablo en serio de poner en riesgo mi propio equilibrio interno y te lo voy a contar por qué por ejemplo para hay otra cosa es verdad que me ha gustado coger personajes conocidos al menos entre comillas porque son de épocas históricas muy mal conocidas en general en nuestra cultura hispánica el motivo ha sido porque como he dicho el personaje me permite indagar en la época histórica y entonces quiero desentrañar lo que no nos han contado lo que queda por descubrir quiero reinterpretar periodos históricos que nos pueden aportar algo en el yo contemporáneo pero también quiero me gusta indagar en los arquetipos asumidos por esos personajes hasta qué punto eso es verdad qué es lo que hay de cierto o qué es lo que nos estamos perdiendo o en todo caso aportar esa carnalidad a personajes que aunque sean conocidos pero son como de cartón piedra entonces la carnalidad de la historia es lo que a mí me gusta la historia la comprendes cuando comprendes cómo vivían cómo sentían cómo amaban cómo dormían cómo pensaban me explico y entonces eres capaz de verlo con los ojos contemporáneos y entonces hacer ese juego de traslación para extraer esto que te permite crecer y enriquecerte desde lo desde lo contemporáneo pero cómo 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 meterse en esa piel del personaje hay un hay un libro una novela que que es verdad que está muy bien valorada pero que fue fue una de las más duras de escritura por mi parte que es la de Almanzor Almanzor realmente es un hombre que partía de una es decir mi investigación partía evidentemente con todo el peso de la leyenda negra que pesa sobre sobre ese periodo bueno sobre esa figura histórica y entonces lo primero que intento es en la investigación encontrarme con la desnudez del personaje con la desnudez histórica tengo que quitarme prejuicios previos de cualquier signo y llamo prejuicios desde desde el decir si era malo previamente ya antes de analizarlo o decir pobre como era malo o sea a ver como lo redimo por ejemplo en el caso de Matiabelo que es fácil es fácil desde desde el escritor partir con un prejuicio o con un pre no sé con una con una preidea ya bueno yo para mi es esencial el quitarte todo ese todo ese esa carga es decir ni malo ni bueno el enjuiciamiento a mi es que no me gusta o sea previamente partimos todos de juicios preconcebidos y así nos va como nos va pues bueno vamos a dejar los ojos limpios y vamos a ver con lo que nos encontramos pero es cierto que a la hora de de meterte en la piel de un personaje entra en juego tu propia tu propia vivencia de los valores que se están vivenciando en el personaje concretamente con Almanzor a mi nunca me había pasado Almanzor verdaderamente es un es un análisis de la de la malignidad fue un hombre verdaderamente inteligente verdaderamente ambicioso que llegó a demostrar que en un momento ya de decadencia del califato él no necesitaba sangre real para haber podido ser mejor califa que Ixam segundo en ese momento es cierto usurpó de hecho el poder ejerció como califa pero siendo un hombre moderno en lo que él ya pretendía demostrar pretendía romper con esas barreras de la sucesión por la sangre como son las monarquías siendo moderno en su ambición en su deseo era un hombre de su tiempo no se atrevió a romper con su propio destino la vida le había negado una sangre real entonces la amargura de Almanzor la amargura de Almanzor de no poderse sustraer a su propio destino sabiendo que él tiene la ambición la inteligencia los recursos el poder para poder demostrar que era capaz de ser rey pues bueno esa amargura porque está atrapado en esa contradicción es lo que yo voy analizando desde una voz interior que en Almanzor es un largo monólogo pero de tres voces porque Almanzor al final es esas tres voces son como como si fuera un psicópata son tres voces que están en pugna entre sí que se contestan unas a otras y que te permiten que te permiten comprender esa turbulencia interior de Almanzor pero yo al estudiar Almanzor y al construir Almanzor me encontré con un aspecto de la maldad del alma humana que yo no había y yo la evidencié en mí yo viví momentos personales en los que tuve ocasión de hacer mal tuve ocasión de hacer mal y es cuando me di cuenta en un momento dado en una decisión que tomé y dije quien está actuando aquí es Almanzor o soy yo porque llegas a tal grado de no es que tú estés en él no es el personaje el que te inunda por más extraño que pueda parecer pero es el personaje el que te inunda el que está viviendo a través de ti y el que en un momento dado puedes decir puedes llegar a una experimentación de cosas que le pertenecen a él pero que seguramente está muy bien que tú experimentes en tu carne propia porque entonces lo comprendes mucho mejor a él desde su alma ¿me explico? eso a mí me está pasando continuamente porque la construcción de personajes bueno yo soy como soy entonces necesito apasionarme así necesito entregarme así necesito desgastarme y vaciarme así porque además yo tengo una teoría la creación llega desde donde tú la creas si tú creas desde la mente llega a la mente del lector si creas desde la garganta llega a la garganta si creas desde el corazón llega al corazón si creas desde el hígado llega hasta el hígado entonces hay un sistema de creación que parte de lo visceral de lo no racional que es muy fácil atribuirlo en poesía tú sabes Gabriel que en poesía eso es salir de natura pero aplicarlo en la prosa es un es un camino es un camino mucho más bueno es un camino pues que que si lo has encontrado es fascinante pero que que tienes que construir desde la desde la razón pero vivenciando desde todas esas zonas porque sabes además que hay una correspondencia de vasos comunicantes con el lector es que además es así es así yo lo tengo lo tengo comprobado entonces los géneros literarios yo creo que incluso responden a esas zonas corporales y que los soportes que son géneros los géneros literarios pues son simplemente soportes para la expresión responden a una estructura que necesita esa expresión que es más ligada a lo 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 sí sí y además no sé si tendrá mucho que ver pero me cuando un poco a tu introducción con el me sugerías y precisamente tu formación en arte dramático sí hace que enfrentes a además a un personaje ya delimitado con las varias interpretativas que te acaba sencillando el personaje o no así es así es el teatro no 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 es verdad es verdad es verdad el teatro el teatro como vivencia a mí me ha aportado muchísimo me ha ayudado muchísimo para para poder para pasarlo a la novela es verdad aparte de que de que la vivencia teatral te permite sacar tus propios personajes internos ¿eh? te evita ser un poco esquizofrénico pues entonces te es es un es una no sé es una facilidad enorme la que tienes luego para para poder bueno pues para poderlo vivenciar en el papel es verdad pero bueno también también la psicología humanística también el estudio de de toda esa de bueno desde desde el estudio del tarot hasta hasta los símbolos lluvianos hasta es decir hay un estudio hay un estudio que 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 compete al alma humana que es verdad que es verdad que tú cuando estás escribiendo estás dándole vueltas a lo que es una hipótesis una 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 propuesta una reinterpretación una un planteamiento de preguntas una búsqueda de más respuestas en torno al alma humana realmente yo creo que hay muy pocas más cosas sobre las que se pueden se pueden escribir aunque no parezca ¿no? pero realmente siempre está subyacendo ¿no? una una especie de de interpretación estamos desde son almas mira y además es que te la he nombrado con almanzor precisamente yo vivencié ese esa alma humana un poco a nivel de tu intervención en el sentido del instinto de la pasión del intento de hallar la técnica de tu aligeramiento deliberado de datos de ese aligeramiento de carga del intento de cargar de aspereza personajes como almanzor te quería preguntar un poco a nivel de intervención de Javier que me ha parecido muy interesante la elipsis que casi es una prerrogativa mucho más cinematográfica que narrativa sin embargo tú por ejemplo en la cortesana de Taifas en Maquiavelo por supuesto porque todo lo que es la o en la propia conspiración de Piscis ¿no? todo lo que es la ilusión deliberada de determinado tipo de cosas que tú pactas con el lector es decir no hace falta la famosa escena de lo que el viento se llevó basta con cierras la puerta y luego te imaginas lo que quieres que ocurra allí ¿en qué sentido piensas que el cine ha acaparado un poco esa prerrogativa que ahora parece que en determinado tipo de instancias en la novela histórica vuelve a ser reivindicado y concretamente por tu parte hablamos ahora contigo hay otros sectores que también lo hacen yo siempre cito a Mika Baltari que me parece un maestro en ese sentido con Simué con el etrusco me parece o Flaubert también me parece pero ¿tú piensas que la elipsis que los narradores de novela histórica te lo pregunto también como historiador tienen tenéis que luchar ahora por recuperar esa prerrogativa que siempre tuvo la narrativa de la elipsis y que ahora os ha hurtado un poco el cine en ese sentido en mis clases cuando yo explico un poco las cosas económicas o acerca de las guerras médicas todos mis alumnos quieren que les explique la película de los 300 para que me entiendan entonces claro hay un problema entonces a mí me divierte mucho la película de los 300 pero yo no es mi prerrogativa explicar la película de los 300 eso es un divertimento ¿no? pero antes era la narrativa la que permitía hacer esas grandes elipsis ¿no? Ana Karenina que comienza con una simple anécdota un libro así de grande ¿no? lleno de dramas y hace despedido que es una pregunta trampa porque yo creo que sí que os corresponde pelear un poco por eso creo que el cine os ha arrebatado ese tipo de 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 yo creo que es un poco por lo que comentaba Javier yo creo que son lenguajes absolutamente distintos que no tienen por qué anularse uno al otro para nada y que bueno pues la literatura siempre va a ser siempre va a conceder esa libertad inmensa para que el lector recree en su mente la imagen tal como la quiera es decir no tal como la quiera tal como la sugiere el texto literario entonces el cine el cine es una el cine que no el otro el cine del que estamos hablando ahora es una creación sobre la literatura entonces hay un cine que crea sobre la novela ya hecha pero claro que pasa con la creación sobre una creación que es una reinterpretación que el recreador es libre de hacer su propia versión ¿vale? yo no prefiero no verlo como competidores y además pues bueno la realidad me me favorece en este sentido porque hay un altísimo porcentaje de público que después de leer un libro van a ver la película y dicen me ha decepcionado no es lo que yo leí entonces pues bueno ¿qué pasa? a la inversa pues es que hay espectadores que se creen que por ir a ver la película ya han leído el libro eso tampoco es el placer que aporta la literatura el placer y el encuentro con uno mismo porque realmente creo que la que la maravilla del arte es la oportunidad que tiene el lector o el espectador de recrear de recrear de hacer suya la creación de otro es decir ese es el ese es el verdadero arte me da igual una película me da igual un concierto me da igual un libro cuando existe ese eco en el espectador en el lector cuando ese ese lector ha hecho suyo ese argumento ese tema ese personaje ese poema y lo incorpora a su vida esa es la magia esa es la magia a mi creo que la literatura tiene más poder de de como te diría yo de sugerencia de seducción y por lo tanto de seducción creo que sí que el cine el cine maneja más evidencias no? pues que la imagen la imagen es aplastante no? y además vivimos en una en una sociedad muy visual no sé hasta qué punto es sociedad visual y entonces el cine es poderoso o es al revés es que el cine ha conseguido hacer una sociedad visual no lo sé eso no lo sé todavía pero creo que el que la literatura ayuda más al crecimiento interior del lector porque le permite le permite esa capacidad de recreación de 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 invención de de imaginación de poner sus propias imágenes y de inventar sobre esa sugerencia que plantea el texto mientras que el cine te lo da hecho y claro cuando algo que lo dan hecho en la mente ya no te planteas nada más entonces eso es lo que en el fondo en el fondo en el fondo de todo pues bueno yo que creo sinceramente y profundamente que el arte está para la evolución para mover las ruedas inmensas de la evolución del ser humano que el creador es simplemente un instrumento a través del cual se produce un un algo que tiene que ser para para aquel que lo recibe y porque el que lo recibe es el que tiene que mover la rueda de su propia de su propia evolución de su propio crecimiento aprendizaje etcétera creo pues que no es lo que interesa ahora mismo para interesar pues votantes más más adocenados interesa muchos futboleros interesa gente muy acomodaticia gente que no plante grandes reivindicaciones interesa ciudadanos consumidores y entonces lamentablemente vemos que también los sistemas del arte se están amoldando pues eso a hacer espectadores más pues más tranquilos que no son que no que no plantean ¿me explico? o sea me refería precisamente a eso yo es que creo que el arte también cualquier forma de arte depende mucho de la materia estamos en una escuela de ingenieros y la materia imaginemos por ejemplo la Venus de Milo construida en hormigón armado creo que la materia es importante para los soportes por eso te he preguntado por la elipsis porque el primer flashback de la historia está en la odisea pero tened en cuenta una cosa la primera experiencia de aplicar imagen ya la tenemos con los griegos lo que pasa que claro los griegos a través de la tragedia griega el gran teatro griego que lo vuelvo a citar porque ahí seguimos teniendo una fuente de conocimiento de memoria de la humanidad de arquetipos de estudio y de referencias en lo contemporáneo que no debemos desdeñar y que debemos recuperar bueno pues el teatro griego no es más que poner en imagen la historia del mundo la historia de una sociedad la historia de una cultura la historia de los grandes héroes que conforman la historia de un pueblo son ellos ya los primeros que ponen en imagen textos que no se pueden leer porque la gente habitualmente no sabía leer ni escribir pero claro es cierto que no todo el cine se puede comparar a aquella experiencia tan tan animadora al crecimiento del del espectador como era eso como poner en imagen una herencia cultural y de memoria yo creo que bueno que el cine aparte de ser una enorme industria que mueve intereses consumistas inmensos pues bueno ahora mismo realmente estamos viendo como hay películas de un inmenso potencial económico pero que fallan en lo más elemental o sea que fallan no en lo más elemental no creo que fallan deliberadamente en guiones malos en guiones que no plantean esta posibilidad de que el espectador haga como lo has dicho cierre ese círculo que se quede con la reflexión con el cuestionamiento con algo que le abre hay una tapa de sesos y empieza a comprender a reflexionar simplemente a reflexionar creo que no que igual que hay un arte en el que yo creo puesto al servicio del conocimiento y de la elevación del individuo creo también que hay una creación artística ¿eh? notas la diferencia entre arte y creación artística puesto al servicio de una de un consumismo que te conforma o sea que te que te hace creer en la fantasía de que tus necesidades están satisfechas en la medida que ves esta película o que te compras tal cosa pero no estamos son cosas distintas ¿eh? estás en lo que o sea que entonces pues bueno el por eso mismo yo hablo de de las de los temas subyacentes que a mí me gusta introducir en mis novelas no es bastante para mí el contar bueno el contar lo que puedo saber de la historia y el contarlo de una forma bella porque creo simplemente en que en que la belleza es un vehículo magnífico para para hacer llegar un mensaje para divulgar o para cualquier tipo de creación busco la belleza ¿eh? a través de la palabra no es suficiente el acercamiento psicológico me interesa muchísimo la psicología humana de los personajes aunque no puedas hablar de psicología en un siglo XIII tienes que montarte es decir otro tipo de expresiones porque esa coherencia en el término es muy importante no puedes hablar de gastronomía en el siglo XI por ejemplo tienes que hablar de cómo comían de los instrumentos que utilizaban pero no de me explico o sea es muy las palabras y claro yo como dentro de toda la experimentación en psicología humanística y pues bueno claro que estudio el comportamiento psicológico de los personajes el comportamiento desde el mito desde los retes pero no puedes hablar en una alta edad media con términos ni con conceptos contemporáneos tengo que hacerlos tengo que hacerlos comprender sugerir y bueno como al fin y al cabo la psicología es el estudio del alma humana pues con decir en el siglo XIII o en el siglo XII el estudio del alma humana ya todos lo sabemos pero no es bastante eso no es bastante además el llegar a unas conclusiones ¿no? ya unas consecuencias históricas que te puede decir pues fíjate de aquí viene esto y entonces ocurrió esto porque eso es lo bonito de la perspectiva histórica el poder analizar ya la causa y el efecto es decir la causa lo que ocurrió y el efecto la consecuencia y eso es fascinante porque la consecuencia es lo que te da la opción de poder entender que lo puedes cambiar ¿no? no hay algo más es esa tesis esa esa propuesta de reflexión para el para el lector estamos hablando además como en la estirpe de la mariposa es una una tesis o sea es un un tratado sobre el amor sobre el amor como filosofía y como motor de como motor de existencia y además como amor de diferentes es decir como las las distintas caras de un diamante son todas distintas aunque pertenecen a la misma a la misma esencia ¿no? bueno pues en otros en otras novelas por ejemplo en la conspiración Piscis que las bueno pues yo ahí estoy escribiendo una tesis absolutamente en favor de la libertad del pensamiento y explicando mi propia mi propia rebeldía ante los integrismos de cualquier signo porque la la necesidad de que el director entienda que por encima de ideologías hay algo en lo que todos nos podemos entender que es el respeto el derecho al intercambio el derecho a la propia libertad de pensamiento pues es algo que bueno a través de las actitudes de los protagonistas de los diálogos pues eso se puede ir diciendo y no tienes que escribir un tratado porque además hay hay que decir que la cultura mediterránea es una cultura una cultura muy fabulística somos capaces de entender más a través de una fábula que pues eso sobre el zorro y las uvas o cualquier es decir la moraleja la enseñanza la captamos porque se capta con el mundo no racional del individuo ahora que si sobre sobre la moraleja del zorro y las uvas hay un tratado de doscientas páginas ya lo digo cuatro días nadie se va a leer las doscientas páginas pero la fábula no solo la va a entender sino que vamos a ser capaces de llevarla a nuestra vida de comentarla y de perpetuarla para poder para nuestros hijos cuando queremos decirles algo mira me explico entonces esa posibilidad de enseñanza esa posibilidad de trasladar un mensaje una opción de reflexión que tiene la novela yo tampoco la quiero desdeñar yo no hablo de que la novela histórica tiene que enseñar enseña enseña porque hay al menos un mínimo de datos y de comportamientos históricos pues que bueno que eso a la gente le gusta tener la fantasía de que aprende algo y hay algunos que se creen que con leer una novela histórica versus código da vinci pues ya saben todo no no es eso tampoco pero la posibilidad y eso depende exclusivamente del escritor la posibilidad de esa tesis que subyace de ese tema esto es estructura esto es pura pura estructura literaria hay hay argumento tema y y ese argumento contenido y tema entonces ese tema es el que se ha abandonado en la muchas veces en la en la literatura contemporánea nos hemos quedado en el argumento nos hemos quedado pues en un en una bueno pues en un perfil de personajes a lo mejor en el mejor de los casos pero no hay una propuesta una propuesta que permita al lector hacer la suya y que pueda continuar su propio aprendizaje su propia creación personal sobre el tema propuesto sea libertad de pensamiento sea en contra de los integrismos sea el poder sea la ambición sea el amor como motor del mundo ¿me explico? Sí, perfecto ¿ahora pregunta? ¿una pregunta? ¿aún tenemos tiempo ¿eh? pero no tengo quizá quizá me quedo con una breve ¿qué crees que es que genera esa fascinación en el lector en lo que tiene un brochazo de histórico ¿no? porque antes lo hablábamos un poco pero si no alguien concibe pues lo que sé una pequeña historia de intriga con un poco de amor y algún elemento adicional y pues hace una novela o hace una novela negra y no vendería ni un ejemplar pero la la coloca en los Medici o en la Rusia y vende ¿no? ¿qué crees que es lo que sucede en realidad? Yo creo que la propia el propio deseo de trascendencia del individuo hace que que se busquen claves claves en el pasado y de ahí que la novela histórica sea como una fantasía que se ofrece al lector de encontrar unas claves que le pueden ayudar pues eso a crearse como a crearse como a modelar un tipo de es decir este que ha pasado a la historia y este que pues eso que mil años después se sigue hablando de él a ver quién fue a ver qué características le puedo modelar a ver si yo tengo algo de algo que que como a él me permite me permite ser inmortal en un momento yo creo que aunque nos la neguemos porque esta sociedad es muy hipócrita creo que hay una una necesidad anónima de trascendencia que a veces se sublima leyendo historia o que a veces se sublima creyendo que aprendes algo de la historia pero también es cierto que hay una búsqueda de claves de claves es decir necesitamos saber quiénes fuimos para aprender cómo queremos ser en el futuro es decir yo creo firmemente en que en el presente estamos estamos creando lo que viviremos mañana a todos los niveles en la medida en que la historia te ofrece conocer pues hay una posibilidad de que en las pautas que se están copiando o volviendo a dar en el presente puedas modificar pero tampoco es eso del todo tampoco es eso del todo es una pregunta que que se han planteado porque bueno la moda de la novela histórica realmente estamos hablando ya de los últimos 20 años pero en realidad siempre ha habido novela histórica siempre ha habido una fascinación por la historia porque realmente yo creo que es también una forma de esa eterna pregunta del individuo del ser humano de dónde venimos quiénes somos a dónde vamos de alguna manera también se se proyecta a la hora de leer novela histórica desde luego la novela tiene que entretener porque el lector y más en un momento tan brutal y con tanto trabajo que vivimos y con tantos problemas y los noticiarios te deprimen pues bueno el entretenimiento es un ingrediente muy importante pero de alguna manera esa fascinación por hacer ¿cómo dices? ¿no? ¿no?